La sabrás mejor, hablando con el papi Rudy y tu duda La sabrás mejor, los chimes faranduleros ¿Dónde lo puedes perder? Ay, porque el papi Botamengo y los camellos de la salsa Están pendientes, caballero, a la prenda Hablando con el papi Rudy y tu duda La sabrás mejor, hablando con el papi Rudy y tu duda La sabrás mejor Hablando con el papi Rudy y tu duda La sabrás mejor, hablando con el papi Rudy y tu duda La sabrás mejor, con este lindo programa Pues yo me siento mejor De un vacil a lo rompero Que con el papi, comienzo el vacilón Hablando con el papi Rudy y tu duda La sabrás mejor, hablando con el papi Rudy y tu duda La sabrás mejor Los chimes faranduleros ¿Dónde lo puedes perder? Ay, porque el papi Botamengo y los camellos de la salsa Están pendientes, caballero, a la prenda Hablando con el papi Rudy y tu duda La sabrás mejor Hablando con el papi Rudy y tu duda La sabrás mejor Hablando con el papi Rudy y tu duda Dime cómo te olvido ahora Si en mis labios quedó tu sabor Y en mi cuerpo tu fuego prendió Una llama que ahoga Cómo te olvido ahora Yo jugaba con mi corazón Me creía curado de amor Tan seguro de mí me entregué Y ahora di cómo puedo Sacarte de mi mente Cómo hago Si en todo estás presente Cómo lucho Con este sentimiento Cómo aparto Tus ojos de mis sueños Tus besos de mi boca Y tu respiración Cuando te hago el amor Dime cómo te olvido ahora Yo sabía cuál era el final Cada cual ocupar su lugar Y olvidar y olvidar estas horas Cómo te olvido ahora Yo jugaba con mi corazón Me creía curado de amor Tan seguro de mí Tan seguro de mí me entregué El amor Cómo puedo sacarte de mí me entregué Cómo lucho Cómo lucho con este sentimiento Pero dime Pero dime Cómo te olvido ahora Cómo te olvido ahora Cómo puedo sacarte de mí me entregué Cómo sacarte de mi mente Cómo lucho con este sentimiento Pero dime Cómo te olvido ahora Cómo me sacarte de mí me entregué Cómo me sacarte de mí me entregué Y en mi cuerpo tu fuego prendió Una llama que ahoga Cómo puedo sacarte de mi mente Cómo lucho con este sentimiento Cómo me sacarte de mí me entregué Cómo me sacarte de mí me entregué Cómo me sacarte de mí me entregué Como puedo sacarte de mi mente Como lucho con este sentimiento Mi problema eres tú, yo no quiero estar solo ¿Cómo voy a vivir sin tu amor y cariño? Como puedo sacarte de mi mente Como lucho con este sentimiento ¿Cómo te olvido ahora si en mis labios quedó tu... Muy buenas noches, ¿cómo le va público querido? Público fiel, público salsero, melómano, cocolo Todo el público que es fiel todas las noches Aquí en tu programa, hablando con el pape Directamente desde el rincón de Isabelita Aquí en el Callao, en la casa buena de Isabelita Mi señora madre Hoy día otro programa más No, es otro programa más, es un programa muy especial Es un programa, una entrevista con mi gran amigo Con mi hermano, que yo lo diría de verdad Una persona con la cual yo vivo muy agradecida Mi hermano, Harold Montañez Directamente desde Puerto Rico Bienvenido, maestro Bueno, Rudy El pape Qué bueno, qué bueno poder escucharte Qué bueno poder verte Aunque nos mantenemos siempre en comunicación Pero bueno, hacía tiempo que no podíamos conversar De esta forma, yo sé que esta entrevista va a ser algo bien ameno Una conversación entre amigos Así es Como siempre la tenemos Y más que amigos, una conversación entre hermanos Porque tenemos una relación de amistad de tantos años Y de mucho respeto Y sobre todo también quiero enviar un saludo a mi gente linda Del Perú Que tanto quiero Aunque yo sé que tu programa Pape Se ve a nivel internacional Así que Ese saludo Para mi gente del Perú Va también para toda la gente Que yo sé que te sintoniza Y que siempre está pendiente a lo que estás haciendo Que te felicito Dicho sea de paso Porque estás haciendo un programa de gran altura Con una superproducción Porque no solamente eres tú Detrás de esto Hay un equipo de personas Que está haciendo un trabajo increíble Eso es así Así que saludos Perú Saludos Pape Y vamos pensivos Gracias hermano Gracias Harold De verdad que sí No, efectivamente sí Nosotros Contento Contento yo Contento mi equipo Cuando yo le propuse Le digo yo Hola de Harold Harold Yo estoy más que seguro Que no me va a decir que no Y todos muy contentos porque Todos muy contentos porque Los que siempre trabajamos Cuando ustedes han venido al Perú Son la misma gente Que está trabajando atrás conmigo Y este programa Es más que nada Netamente salchero Sin ningún interés Acá cambio Ni nada Acá no hay Acá no corre ninguna moneda Por delante Bueno, esperemos que algún día llegue Pero hasta el momento Todos lo hacemos de corazón Por el público Como estamos aprovechando Los contactos Las amistades Y todos ustedes Yo como siempre agradezco Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Porque la verdad que Por ustedes Es que se está haciendo este programa Por ustedes Es que dicen el sí Nosotros nos preparamos Y nada Harold Contentos Este Como hablamos Hace un ratito acabas de decirlo tú Hemos estado Hemos estado hablando Siempre hablamos seguido ¿No? Siempre que tal ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué haces esto? ¿Cómo va la cosa? Por ese lado muy bien Cuéntame tú ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando esto? ¿Cómo está la cuarentena? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la salud? Gracias a Dios Nosotros estamos bien Cuidándonos mucho Haciendo lo que Lo que nos recomiendan ¿Verdad? Este Las autoridades Y Nuestra familia Gracias a Dios Está muy bien Mi esposa Mis gemelas Gracias al Señor Este año También se Se gradúan De la De la De la universidad Terminan ya la universidad Y mi hijo mayor Juliano Pues vive En los Estados Unidos En la Florida Y él está muy bien también Gracias a Dios Y bueno Aquí Loco Porque todo esto pase Para poder Este Continuar con Con nuestras vidas Normales Y con Lo que tanto nos apasiona Que es la música ¿Sabes? Que Esto es nuestro Nuestra vida Y bueno Nada Puerto Rico Pues gracias a Dios Pues se han tomado Unas medidas Bastante Fuertes Y la gente Pues ha respondido Bastante bien Y espero que Así continuemos Porque ya mañana Se hace como una Reapertura De lo que es El país Nuevamente Ya mañana Como Entre comillas Vamos a ponerlo así Pues Volvemos a la normalidad Pero la gente Tiene que entender Que El virus Está ahí Y que tenemos Que cuidarnos Porque no Porque se abra El país Quiere decir Que ya El virus No existe El virus Está a nivel Mundial Y tenemos Que continuar Haciendo lo que Tenemos que hacer Lo que tenemos Que hacer Cuidándonos Lógico Y hay que andar Con las medidas No es como Por ejemplo Aquí hoy día Se amplió Hoy día Tenía que abrirse La cuarentena Y se ha ampliado Hasta el 30 de junio Pero Por ejemplo Como que Los negocios Delivery Van a funcionar Solamente delivery Hasta las peluquerías Van a hacer delivery Pero hoy día Por ejemplo Me mandan unas imágenes En Gamarra En el centro de Gamarra Por la Victoria Estaba así De gente Y en el sitio De gente O sea Se entiende Son cosas que a veces La gente no entiende Desacata Y ahí es que Es el problema Que crece El virus Ahí es donde Escribe el problema Mira Puerto Rico Pues ya Se supone que Mañana Sea que Que abra el país Y que vaya Ya poco a poco Ya a la normalidad Pero ya Este fin de semana Que fue un fin de semana Largo Para nosotros Porque hoy Hoy día Es el día Del veterano Y que se celebra También aquí En Puerto Rico Al igual que En los Estados Unidos Y ya la gente Estaban en las playas Estaban en la calle Como si nada Y entonces Pues hay que tomar Conciencia Porque Esa no es la idea La idea es que Sigamos Cuidándonos Independientemente Si van a abrir El país o no Tenemos que Seguernos cuidando Esa es la idea Sí Esa es la idea Es la idea Yo estoy loco Por ir a Perú Estoy loco Por Por comerme Un ceviche De De Mixto Un ceviche De pescado De pulpo Me encanta A mí me encanta Perú Y su gente De verdad que Para nosotros Los puertorriqueños Los salseros El Perú Es un país Que nos brinda Tanto amor Siempre que vamos Un respaldo Increíble Y yo por lo menos Y yo sé que Muchos compañeros Míos Estaremos Eternamente Agradecidos Con el apoyo Que siempre El Perú Nos ha dado Y su gente Ok 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 si Perú siempre Lo que pasa Que Perú Siempre Fue con Con ustedes Con los montañeres Siempre hubo ese cariño Es la misma afinidad Y el mismo cariño Estoy seguro A lo que voy a decir Que con el Gran Combo Porque Viene Gran Combo Siempre esa afinidad Igual Yo Yo nunca he visto Un concierto De ustedes De los montañeres Vacíos Nunca he visto Un concierto De que Se metan O ya Que pase el siguiente No Es más Ustedes cerraban Ustedes mayormente cerraban O sea siempre Eventos grandes Yo me acuerdo Mariangola Estudio del Callao Entonces me entiendes Y siempre he visto Los queridos Que son No solamente papi Sino también Mi hermano Que está en el cielo Los quiero mucho El hermano Andisito Persona Pedro de Jesús O sea fotos con ustedes Por aquí Fotos con allá Y muy aparte Por ejemplo Lo comparo con Gran Combo Que yo no suelo comparar Y soy Un poco odioso Con las comparaciones No me gustan Pero Lo comparo con Gran Combo ¿Sabes por qué? Porque también es La accesibilidad La accesibilidad De ustedes Al público O sea yo nunca vi Que Harold Ni Andy Ni Andisito Ni Pedro Tenía una foto O ya vengo Y se meten Eso Yo he visto ese matrimonio Entre ustedes Y el pueblo peruano O sea De años Y yo Como te puedo decir Yo lo he visto A ustedes Más o menos En vivo Yo De los 90 O sea 90 y qué 94 95 Cuando han venido Ustedes A la máquina A la herradura Empezan A venir Este Y siempre Yo Que se me hizo O sea Yo decía Este señor El festival El Callao Me acuerdo O sea Cosas así Que Andy Y ustedes Papi Andy Ustedes Han hecho Tan buen trabajo Siempre Y se han ganado El cariño Del público Como también Lo he podido ver En Cali Que hemos compartido En Cali Una vez Va siempre A la feria Y siempre Nos vemos Aquí también Bueno Nosotros venimos De De esa escuela De la escuela De De la sencillez Diría yo De la De De la sensibilidad Hacia Lo que es El público Porque Porque nosotros Somos artistas Pero Aquí Los más importantes El 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 Personaje más importante No somos nosotros Es el público El público Que siempre Nos da el respaldo Que siempre Está presente Que Que cuando Llegamos al hotel Muchas veces Ya hay gente Esperando Y bastante Gente esperando Con un Con un disco Para firmar Con gente Que quiere hacer Fotos con nosotros Y te digo Que Desde la primera Vez que fui A Al Perú Me impresionó Mucho Ese Ese público Salsero Del Perú La primera Vez que viniste Usted Fue en el 85 Creo Creo que Fue 84 85 Yo tendría Ahora Me voy a sacar El cálculo Porque yo tendría Como algunos 18 19 años Por ahí Más o menos Creo que se presentó Roberto Vlade También En esa feria En esa feria Ah claro 85 84 85 Creo que fue 85 85 Y fue algo Tan impresionante Ver Tanto público Cantando Todos esos éxitos Todos esos temas Y Bueno Es que Es que Es indescriptible Tu poder O sea Poder expresar Lo que se siente Mira Por ahí Pocholo El El Bongocero Está diciendo Fue en el 85 Y eso es así Él estaba En esa Gira También Con nosotros Y De verdad Que Fue algo Tan Lindo Y siempre Va a estar En mi memoria Perú Como Una de las Mejores plazas A nivel mundial Para Para nosotros En la salsa No Definitivamente Y Ustedes Con referencia El equipo El equipo No solamente Papi Sino El equipo Completo Porque Yo te voy a decir Una cosa Yo Aprendí Y entendí Que uno solo No puede Siempre Tiene que haber Un equipo Detrás Claro Claro Esos músicos Antes Se viajaba Con toda la orquesta Ya Estaba 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 Pocholo Creo que Estaba Alejandro Montañez En el bajo Creo que Estaba Efraín Hernández Claro Piano No me acuerdo Si era Domingo García O Luisito Luis Marín Luisito Marín Bueno Es que Habían Varios De los músicos De hecho Estaba En el saxofón Creo que Estaba Rubén Ríos Estaba Ángel Martínez Bueno Habían Habían Varios Varios De los músicos Que todavía Siguen Están vigentes Están tocando Y algunos De ellos Todavía tocan Con nosotros Acá en Puerto Rico Acá en Puerto Rico Se ha visto En el video Que acabamos De pasar De introducción Sí Como que Había que Había mucha gente De planta A esa época ¿No? Claro Eso es así Eso es así Hoy día Pues El Los músicos Pues se mueven También Están Tocando Con diferentes Bandas Antes Tuve ido a bandas Que se Que Más o menos Los músicos Casi siempre El mismo personal Pero hoy día Como los Los cantantes Están viajando Muchos de ellos Con su director musical Y esta cantidad De gente Más limitado Pues entonces Ellos tienen que Seguir trabajando Y eso se entiende Sí Eso pasa en todos lados Porque Ya el solista Hoy en día Hoy en día El solista Se hizo más solista Y a lo mucho Va con directorio Con los O media banda A lo mucho Realmente Por la situación Económica Y bueno Se entiende Entonces los músicos También tienen que Hacerlo suyo Buscarse ¿No? Ya como que No hay una banda Estable Tú le tienes que Responder a tu músico Con trabajo fluido Y a veces No lo hay A ustedes Hay un Puerto Rico Nueva York Les toca salir A buscar Las habichuelas Acá abajo Por América Y es obvio Es lo normal ¿No? Lo que pasa es lo normal Claro Pero sí veo Veo que Es que a eso iba A la buena relación De ustedes Con el público También Es un sinónimo Con los músicos Porque hay muchos músicos Que todavía esperan Y respetan Y los aguardan Que ustedes lleguen A las patronales A los bailes Y tienen ahí Un porcentaje De músicos de planta ¿No? Eso es así Eso es así Siempre Pues por lo menos La gran mayoría De las veces Que estamos tocando Acá en Puerto Rico Siempre tenemos Básicamente La misma orquesta De hecho Cuando viajamos Obviamente Como ya Ya estamos explicando Por las situaciones Que son Cuando vamos A estos otros países También Por lo regular Siempre Utilizamos Más o menos Siempre la misma orquesta Los mismos músicos Por lo menos A mí Como manejador Me gusta que siempre Sea más o menos El mismo personal Porque eso Garantiza Una calidad También Para el público Y no estoy diciendo Que los temas Músicos No sean de buena calidad Sino que Ya se va formando También Como Se va acoplando Una orquesta Se va acoplando Una orquesta Y entonces Pues cada vez Sigue sonando Mejor y mejor Y esa es la idea Uno Llevarle al público La mejor calidad En cuanto a música Se refiere Y calidad de músico Y allá en el Perú Me quito el sombrero Ante Ante los músicos Que son Excelentísimos Son muy buenos La diferencia Ha sido Grande Porque Para esa época De los 80 Habían excelentes Músicos Pero hoy día Hay muchos jóvenes En el Perú Y en Colombia Y en diferentes partes Del mundo Que son muchachos Que han estudiado Y se han dedicado A aprender Cada vez más Lo que es este género Y cada vez que nosotros Subimos a una tarima Nos sorprendemos más Porque decimos Qué calidad de músicos hay Muy buenos Excelentes músicos En toda Latinoamérica Sí Yo por ejemplo Yo he visto Los de Colombia La banda que arma André Gómez Claro Y yo veo Que ustedes ni voltean Están tranquilos Están gozando Están aplicados Con los coros Su baile Y tranquilo Yo eso O sea Yo eso lo destaco Yo cuando he ido He visto Los shows de ustedes Y Un buen acompañamiento Y yo creo que Andrés Es quien acompaña En las demás ciudades De Colombia También ¿Cierto? Sí Andrés Por lo regular Porque bueno Hay veces que No se puede transportar La orquesta Completa Pero sí En cada ciudad Siempre tenemos Músicos En Medellín Tienen una ¿Cierto? En Medellín También hay una buena banda En Medellín También tenemos Tenemos Orquesta En Cali Por lo regular Cuando vamos a Castagena Barranquilla La Costa También tenemos Otra orquesta Muy buena De hecho Yo no No me encargo Mucho De eso Es correcto Pero siempre Hay un gran Acoplamiento Y son músicos Excelentísimos Muy buenos Muy buenos Y lo mismo Sucede en Panamá Cuando vamos A México En los Estados Unidos También En diferentes ciudades Siempre tenemos Unas orquestas Que nos acompañan Tú sabes Qué bueno Qué bueno Tú sabes Que la primera vez Que yo conocí A Jaron Montañez Musicalmente Como solista Fue en Panamá Allá sonaba Y yo Y estábamos En el Casino En el Majesti En el Majesti Sí, 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 sí Y como nunca Nos estábamos dando Un par de whisky Con Cano Porque Cano Yo lo metía No bebía Ya Conversando Y el tema Hay un tema No recuerdo bien Rodó tres veces Y nosotros Habíamos estado Un par de horas Porque no habíamos Cantado Si no Habíamos bajado Al casino A brindar A conversar Y Cano Le dice Yo le digo Al mesero ¿Quién canta esa canción? Que tal que lo ponen Ya como diez veces Pero da más que tres veces Realmente Y el mesero me dice Ese es Jaron Montañez Papi Y Cano me dice Jaron acá suena Tiene como dos Tres temas rodando Del disco que hizo El primer disco Yo le digo De verdad Le digo Yo no Te lo juro Que yo desconocía Que él había hecho O sea Hubo uno por ahí Pero Allí en Panamá Yo te lo digo hermano Bastante Ahí es que yo conozco Jaron Montañez Cantante ¿Sabes? Eso Eso fue La época Que nosotros Que mi hermano Y yo Grabamos Con la compañía Musical Production Ok Con MP Con MP Con MP Y entonces En Hicimos dos producciones Entonces La primera producción Sonó bien fuerte Un tema mío Que se titula Con el permiso De mis sentimientos Con el permiso De mis sentimientos Lo que es Perú Colombia Panamá Ese tema Pegó muchísimo Entonces En Puerto Rico Pegó uno Bien fuerte De los temas Que yo grabé Que fue Con el permiso De mis sentimientos Y entonces Ese disco Ganó Platino En Puerto Rico Mira De hecho Lo tengo por ahí Si acaso Ahorita Lo puedo sacar Para que la gente Sepa Claro La gente Que conozca Carlos Muitañez Solista Eso es así Eso es así Después Que hice Esa Esa primera Producción Hicimos la segunda Entonces Producción Con MP Que Ahí entonces Hice un tema Muy bueno También Que se llama Ni amigos Ni amantes Sí Sí Así es Eso es verdad Que ese tema Lo escribió Nino Segarra Ah Nino Nino también escribe Yo conocí Es cantante Y arreglista Sí No Pero Nino escribe Y escribe Muy bien Sí Oh mira Nino es muy amigo Migo también Pero sabía que escribía Más Nino Y como Yo lo conozco más Como cantante Y arreglista Pero no como compositor Nino Nino Escribe También Él escribe Pero bueno Sí Entonces Luego de eso Que hicimos esas dos producciones Nos faltaba una tercera producción Pero ahí entonces Hubo una situación Pedimos un release Y nos separamos Mi hermano y yo nos separamos Él empezó a hacer Sus cosas Como solistas Y demás Y entonces yo también Empecé a hacer mis cosas Grabé con un grupo Que se llama Chácada Que estaba mi hermana Lisa Y que te envié varios temas De eso Para que los tengas También Ok Hicimos Una producción Y la Y la segunda producción Que ya estaba terminada Nunca salió Y te envié varios temas De eso Ahí grabé Este El tema Nido de amor Ok Y demás Que después lo vas a escuchar Que salió muy bien Un tema A mí siempre me gustó mucho Ese tema Y Nido de amor Nunca salió a la calle Nunca Ok 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 Y aparte de eso También estuve con los hijos De la salsa Sí Grabé Temas navideños También Un Merlin navideño Que se llama En una producción Que se llama Bombazo navideño Ok Y ahí El único tema Porque era Un tema de merengue Un tema de salsa Y otro No me acuerdo Otro género No me acuerdo ahora Cual era Bomba o plena Que es de Puerto Rico Y entonces Ese tema de salsa Cantado por Harold Montañez Oh Ok 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 Harold Yo Yo me preguntaba O sea Tú haces la carrera Solista Primero con Andichito Y después solo ¿No? Que participa en Lisa Eso Eso es este Pero ¿Por qué no arrancas? Porque tú estabas O sea solo a trabajar Porque tú estabas ya con papi ¿O qué era? ¿Qué era lo que? Ah sí Bueno Después de Después que suceden esas cosas Esas producciones y demás Me voy solo Hago lo de chácala y demás Grabo solo también El tema navideño Me llama Un ícono de la salsa Que para mí fue una sorpresa Porque jamás pensé Que me iba a llamar Y estuve un año y medio Cantando con él Con Bobby No pude grabar Bobby Valentín Yo sí me enteré de eso También Yo hice con Bobby Valentín Un año y medio Yo hice giras con Bobby Valentín Estuvimos en Los Ángeles California San Francisco Estuvimos en Nueva York Orlando Chicago Hice Bueno Hicimos Creo que Panamá También Bueno Hicimos giras grandes Y en Puerto Rico Obviamente fiestas patronales Y demás Nunca tuve la dicha De grabar con él Porque pues Estaba en la orquesta También Y me confligía Muchas cosas Con la orquesta De mi padre Y con Bobby Estaba Simultáneamente Con las dos bandas Y entonces Es correcto Es correcto Pero obviamente Cuando confligía algo La prioridad Era para Bobby Ah Ok Ok La prioridad Era para Bobby Valentín Si surgía Algo que Que Confrigía Claro Pues entonces Me iba con Bobby Le daba la prioridad A Bobby Y fue para mí Fue una escuela Para mí fue Eh Estaré siempre agradecido De Bobby Valentín Por la oportunidad Que me dio Siempre me quedé Con la Con la Con la De que De que Quería grabar con él Para tenerlo ahí En la historia Pero nada Eh Tuve la experiencia De estar con él Y aprender mucho Con Bobby Valentín Y con todos los muchachos Que estaba Y qué tema Y qué tema Te tocaba hacer Con Bobby Los clásicos Mira Bobby yo hacía Los temas Eh Del cano Oh mira Hacía Hacía la boda De ella Hacía Este Eh 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 Bueno Todos los temas De voz De Del cano Hacía temas También de Luis y Texidor Oh Linda Teresa Este Todo el mundo te escucha Todo el mundo te escucha Hacía Los de Los de Marvin También Oh Te dieron buena tarea ¿No? Uh Tarea de soleros Grande De grande Y temas arriba Al menos los del cano Son arriba Esos temas Claro Pero nada Lo pude hacer bien Lo que sí es que Obviamente Yo no me considero Sonero Lógico Pero bueno Este Tenía que guapiar Como decimos nosotros Tenía que echar Para adelante Y Y muchos de los muchachos Eh Ahí me dieron la mano Y me ayudaron mucho En cuanto a eso Esa época ¿Con quién compartías La delantera? Estaba Johnny Vasquez Pero ahí estaba Este Eh Un muchacho Que se llama Ay Dios mío Él es Ahora mismo Ay Hector Iván Rivera Hector Iván Estaba con Hector Iván Que nosotros Cariñosamente Le decíamos El plátano Hector Iván Y el otro era Ay Dios mío Si por ahí Alguien Alguien Estaba Tato Peña Tato Peña No Tato Tato no estaba Tato Peña Giovanni Giovanni Tampoco ¿No? Pero ahorita Te digo Muchacho Ok Ok Tranquilo Tranquilo Pero Excelente cantante También Muy bueno En la Florida Él es ingeniero Ingeniero Y Es Cantante También Él sale Fíjate En el En el disco Que Bobby hizo En la cárcel Ya Él sale ahí En ese En ese video Pero haciendo Con Más adelante Ahora mismo La mente Ahora que te venga La memoria Seguro Seguro Pero fue una Excelente experiencia Cuando yo salgo De Bobby Valentín Entonces Entra Criston Ah Criston De Teixeira Claro Ok Él entra por mí Sí Ah Ok Claro Que hay Él tiene un montón De tiempo Con Bobby ¿No? Sí Tiene un montón De tiempo Ya él no está Con Bobby Entonces Cuando yo pensaba Que este muchacho Que te estoy tratando Estoy tratando De 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 Acordarme del nombre Entra también El de Doña Bella Julio López Julio López Julio López Mi hermanito Me decís mi hermanito Sí Julio López Con Bobby Valentín Entonces yo salgo Y después es que Viene la grabación Que hace Doña Bella Ok 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 Claro Doña Bella Fue como 2009 ¿No? 2008 2008 Por ahí El devolución Eso es así Pues ahí fue que yo Salí de la De la orquesta De Bobby No tuve la dicha De grabar Pero bueno O quizás Pudiste saber Tenía una oportunidad Y no cosas de la vida Así Este mundo es así Hermano Cuéntame Tus inicios Cómo es que tú Te acercas A la música Lógico Que me imagino Que lo tienes en las venas En las venas La música El folclore rico El folclore De correr por tus venas Pero Cuando es que tú Dices Esto va a ser lo mío Voy a dejar los estudios Con lo cual Toma en paralelo Eso fue Desde la escuela Como le decimos nosotros La escuela superior Ya cuando estaba allá En la high school Mi hermano Andy Ya había entrado En la orquesta Ya tenía un año En la orquesta Y entonces pues Él mismo me decía Harold Yo quisiera que tú Estuvieras aquí Con nosotros Estaba un tío mío Que se llamaba Marcos Que descansa en paz Ok Estaba mi hermano Y mi tío Y entonces pues Mi hermano A insistencias De mi hermano Pues entonces Habla con mi padre Entonces Aceptan Que yo entre En la orquesta Obviamente Me hicieron Unas pruebas Lógico Porque yo Tenía el apellido Quiere decir que yo Voy a entrar A las grandes lías Como decimos nosotros Pues pasé un tiempo Pasé la prueba Y ahí estuve 35 años 35 años Harold 35 años Y 15 años Como manejador Sí Que eso Más adelante Te voy a tocar Ese tema Y tú Pero tú ya Tú En la escuela Hasta Hasta este Principio de este año Sí Así es Tú Tú En la escuela Ya tocabas Percusión menor Tocabas clave Malaga Me gustaba mucho La percusión menor Me gustaba también La percusión como tal Me gustaba el timbal Las bongas El bongo No es que yo sea Bueno en eso Pero sí Por lo menos Y me gusta Tú sabes De hecho En una gira Que tuvimos por España Que estaba con nosotros Tito de Gracia En el timbal No pudo ir A una actividad Y yo Tuve que Tocar timbal En ese Había que resolver Había que resolver Uno de los más grandes Pero bueno Por lo menos Podía acompañar Y así mismo Ha sucedido Otras veces Que he podido Tocar En algunos segmentos Las congas O el bongo El bongo Que me gusta Y lo puedo hacer Pues Quizás no tan bien Como otros Pero Pero lo puedo hacer Y Ok Ok Pues me Me gustó mucho En algún momento dado Empecé a tocar guitarra También Y eso Pero esa La guitarra La dejé No 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 lo estudié Como tal Sino que Aprendí varios tonos Y podía acompañar Y demás Pero Ya ni me acuerdo De eso O sea Dejé la guitarra Y no Y no tocó guitarra Ya Pero sí Un ratito Que bueno hermano Que es una pausa No se olviden Mañana Todos Sintonizar El programa De mi hermano Harold Montañez Ahorita que estamos pegados Tenemos no sé cuánto Sintonía Estamos bastante Sintonía Entrevista a Manolito Rodríguez No se olviden Por favor Este producción Hay que compartir Ahora el programa Harold Por favor Que tenía tremendo Programa También Es mi colega Hoy en día Como manager Colega Como entrevistador Que tal Que tal Que tal Mi hermano Mañana A las 3 y 30 Hora de De Perú 4 y 30 PM Hora de Puerto Rico Eso es así Ok Así es Mañana Lo entrevistaste Sí Sí A él y a Julio López Juntos Sí Muy bueno Y Manolito Un buen chico Muy humilde Muy servidor Muy atento Tremendo cantante No Un sonero Tremendo Y tocando El timbal Y cantando Y soñando Y baila Y baila Oye Sería muy buena Alternativa En algún momento dado Llevarlo al Perú Porque yo sé Que va a gustar Sí Eso es lo que Yo le decía Eso solamente Se lo vi yo Hacer a Jimmy Sabater Y me decía Es que yo me pide Jimmy Sabater Me decía El programa Va a estar bueno Mañana Harold Entonces 3 y media Hora peruana Mañana todos Con Harold Montañés Y Manolito Rodríguez A ver A través Del fanpage En facebook Y youtube En mi canal De youtube También Así que ya Estaremos Brindando Lo mejor De nosotros Hermano Era muy querido Mira Bastante sintonía Tenemos Desde el fanpage Y desde el Live mío Bastante Bastante sintonía Estamos acá En vivo Quiero enviar Un saludo Por ahí Está sintonizada Mi cuñada Ivy Está Liu Su esposo Está una tía mía Que se llama María Montañés También Bueno Saludos para toda Esa gente Linda Ángel Chemane También está por ahí Bueno A toda la gente Jenny Marti Que es la esposa De Luisito De Luisito Que ya viene A propósito Hay gente De Chicago Por ahí Mira Está Fernando Cancel También Bueno Tanta gente Linda Que siempre Le dan el apoyo A uno Así que Está Pocholo También Por ahí También Ese gran Mongocero Que vive En Nueva York Mira Dice Que yo soy Más viejo Que él Como decimos En Puerto Rico Sí Pepe Por ahí Está Pocholo Bueno Tanta gente Linda Gracias Gracias Por su apoyo Siempre Hay gente De Milán También Hay gente De Milán Acá Tengo yo Gente De Milán Tengo mucha Gente De Perú Gente De Colombia Tengo gente De Álvaro Recova De Milano Tengo gente De España Tengo gente De Puerto Rico Bastante De contactos Míos Panamá Definitivamente Harold Siempre muy querido Tú Muy 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 querido Es por lo Como te decía Por lo Bueno Transparente Y humilde Que son todos Ustedes Bueno Eso viene De Eso viene De mi abuelito Mi abuelito Se llama Don Andrés Montañés Alejandro Mi abuelo Siempre es una persona Súper humilde Y él Nos enseñó A ser así Que Nosotros Por más Por más Que podamos tener La humildad Es lo más Lo más importante Y Sobre todo Él siempre nos decía Tu palabra Es lo más que vale Tu palabra Es lo más que vale Si tú le dices A una persona Que va a hacer esto Hazlo Y hazlo bien Hazlo bien Que alguien tenga Nada malo Que decir de ti Por eso Por tantos años Yo siempre hice Las cosas Como debía hacer Por 35 años Hice mis cosas Como tenía que hacerlas Por 15 años Como manejador Hice las cosas Como tenía que hacerlas Y las seguiré Haciendo Porque eso lo aprendí De ese caballero Don Andrés Montañez Alejandro Mi abuelo Y Mi abuelo Y lo considero Mi padre también Oh mira Que bonito Que bonito Que bueno Si los abuelos Marcan 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 una vida Y tienen que llevar Los consejos Uno asimilar Los consejos Y aplicarlos Definitivamente Claro Aprendí mucho de él Aprendí muchísimo De él Y de De mi familia De mi abuelita También Aprendí muchas cosas lindas Y a ellos Le debo muchas Muchas cosas De lo que soy yo A Harold Montañez Le debo tantas cosas A esos dos seres Y a otras personas también Que le debo muchísimo Le debo muchísimo Porque No solamente La familia Uno puede aprender De un amigo Uno puede aprender De gente Como lo eres tú Y no es porque Porque estés aquí presente Conmigo Porque siempre ha sido Transparente también Rudy Siempre ha sido Cuando decimos Un caballero Lo conocimos De una manera mala De una mala manera Lo conocimos Nos hicimos amigos Que más adelante Le vamos a contar Pero ese es lo bonito ¿Sabes? Pero son cosas Que pasan Porque ¿Cómo te digo? Uno Uno piensa Que quizás Al humor Van a salir Si todo En la vida Va a salir bien Pero no es así La vida siempre Trae sus Obstáculos Sus tropiezos Pero De ahí uno aprende Y muchas veces Pueden suceder Muchas cosas Quizás Negativas Otras positivas Pero de todo eso Uno sigue Alcanzando Más perdaños Más perdaños Y se va convirtiendo En el ser humano Que hoy día Uno es Así es hermano Así es Hermano Volviendo A la pregunta De la carrera De la carrera Las dos inicios Y usted Y tú arrancas Con papi Con Andy Y Andicito Y me imagino Que empezaste a viajar Internacionalmente Hacer una seguidiva Imagínate Un muchacho De 18 años 19 años Que Pues sí Había Había viajado Algo Y demás Pero Empezar a viajar Con una orquesta De maestros Profesionales Muchos de ellos Jóvenes también Pero El más jovencito Ahí era yo Hasta que entró Pedrito Pérez En el bajo Que era menor Que yo Pero mientras tanto Yo era el menor El niño Y Y ver Tanto Tantos músicos Buenos Que hoy día Son leyendas Que estuvieron En esa orquesta Y que algunos De ellos Todavía están Y aprender Tanto De 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 esa gente A esa corta edad Entonces Empezar a viajar A hacer giras A Sudamérica Centroamérica Los Estados Unidos Europa Salir de mi De mi casa A los 18 19 20 años Y estar 30 40 días Fuera De Puerto Rico Aprendiendo tanto Y conociendo Tanta gente Para mí Fue una escuela Tremenda De verdad De verdad que sí Mira Tú te acuerdas Desde la vez Que nos conocimos En Panamá Si tú no me lo acuerdas Yo no De verdad que Ni pasaba por mi mente Ese momento Pero Pero son cosas Tan lindas Que le van sucediendo A uno En el camino Y Todo eso Pues yo le doy Gracias a Dios Todos los días Por tantas cosas Lindas Que me Que me hizo vivir Y que me está Haciendo vivir Porque yo Yo no Yo no estoy retirado De esto Yo Haciendo música Ahora como manejador Tengo Varios proyectos Que más adelante Te vas a enterar De lo que estoy haciendo Aunque ya yo sé Que tú sabes Algunos de ellos Sí Me has dicho Algunas cosas Y si tengo que mencionar Algunos de ellos Los menciono Por eso no hay ningún problema Pero sí tengo Muchos proyectos En cuanto a la música Se refieren Ok 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 Que bueno Yo Lo que aprecio También muy aparte De tu carrera Como manager Y yo digo O sea Harold está Muy corta edad Como para pensar En el retiro O sea Yo creo que va a seguir Lo mismo de antes Llevando en paralelo Teniendo tu Tu oficina Y a la vez Cantando tú Porque realmente Eres un gran cantante Y la carrera La carrera se puede seguir Echando para adelante Claro ¿Por qué no? Seguro que sí Este Mi carrera En algún momento dado La eché a un lado Sí Porque Pues me dediqué más A hacer lo que tenía que hacer En ese momento Sí, claro Pero eso no quiere decir Que en algún Que en un futuro No muy lejano Continúe Con mi carrera Porque yo entiendo Que puedo dar mucho Y Tengo Quizás Quizás no tenga Un gran repertorio Pero puedo ir añadiendo Como hace poco Tengo que añadiendo Artistas Así que Pronto sabrán De otros De otros artistas También Y agrupaciones Que Que me han dicho Cuento contigo Y ahí Y ahí vamos No, definitivamente Porque Tú tienes dos armas A favor Una El talento Y otra Los contactos Entonces Eso Tú puedes ir Tranquilamente Reído Solamente Hay que limar Un poquito más El diamante Y se enciende Y arranca Muy aparte Que tienes el apoyo Acá abajo Me imagino Que la tienes en Cali De Tu manejador La tienes acá en Perú De nosotros De Misterafin Que de todo El staff Claro Hemos pedido Mira que Estos días Cargoseando Que mándame la foto Que mándame esto Que mándame lo otro Porque nosotros queremos Apoyar Y tú sabes que Desinteresadamente Más que nada Es agradecimiento Y es lealtad Claro Yo no dudo Que Jaro Montañez Va a arrancar Y va a despegar Y el engranaje Lo tiene La gente va a echar Para adelante Claro De hecho Rudy Aquí en Puerto Rico Pues ya Había comenzado Ciertas cosas Ciertos movimientos No solamente Aquí en Puerto Rico A nivel internacional También A nivel de los Estados Unidos Y demás Con unos proyectos Bien 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 Importantes Dentro de la carrera De Jaro Montañez Como manejador Y como cantante Lamentablemente Pues llegó Lo de la pandemia Sí Lamentablemente Se ofrendó A todos hermanos Todo se paralizó Y sobre todo En nuestro ambiente Que es la música Pero todo esto Va a pasar Todo esto Va a pasar Y más adelante Entonces Continuaremos Con más fuerza Con más fuerza Para Para seguir Echando hacia adelante No solamente La posible carrera De Jaro Montañez Sino De otros artistas Eso es así Sí, sí Definitivamente Jaro A veces Es inevitable Dejar de hablar De la carrera Porque De la carrera En este caso Al inicio Porque también Hay gente que mencionar Como Andisito Yo vi una Yo vi una delantera En esa época Yo vi una Que a la larga Me pone melancólico Pero me alegra mucho ¿Por qué? Porque vi una delantera Las dos voces Estaban amarradas Amarradas Esos coros Estaban amarrados Los bailes No eran No eran Pues Este ¿Qué te digo yo? No eran tan Tan dinámicos Pero eran unos bailes Bien llamativos Bien ordenados Con bastantes compases Claro Y sobre todo Este Le daban a su artista Le daban a su artista Una Una garantía Abismal Claro O sea Siempre Andis Montañez Sonó muy bien En la parte vocal O sea En sus coros Claro Yo digo Y Colográficamente Hablando Porque hacía el show Hacía un buen show Es más Yo me acuerdo Mira te voy a hablar Eso fue ¿Qué? 2006 2005 En el Poliedro Ok Caracas Claro Estaba Ponceña Estaba Cheo Estaba Papi Estaba Cano Estaba Cheo Feliciano Me acuerdo Me acuerdo de ese concierto Sí, sí, sí Ustedes hicieron coro a todos A todos A todos los artistas Le hicimos coro Nosotros Eso Eso solía suceder Porque Aunque Nosotros Sí pertenecíamos A la orquesta Y éramos Básicamente Exclusivos De 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 la orquesta Muchas veces Cuando se hacían Esos conciertos Masivos Sí, sí Para 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 Andisito Y yo Se acercaban Los productores Y decían Bueno Queremos que sean Ustedes Los que hagan Los coros Nosotros Le llegamos a hacer Coro En ese concierto Ya tuviste Quienes Estaban Y le hicimos Coro Andisito Y yo Le llegamos a hacer Coro A Celia Cruz Oh Yo no sabía Eso Mira Sí En los Estados Unidos Le hicimos Coro A Celia Le llegamos a hacer Coro A Tito Allen A A Rey de la Paz Le hicimos Coros A Ismael Miranda Un sinnúmero de veces Bueno Fueron tantas Tantos los artistas Que Que Nosotros hicimos Coro Porque Era eso Pape Que Los coros Estaban amarrados Sí Definitivamente No sabíamos Lo que teníamos Que hacer Mira Había veces Que estábamos En los ensayos Y nosotros En el vacilón Porque tú sabes Que el hermano mío Siempre estaba En el vacilón Y qué sé yo qué Y a lo mejor No salían muy bien Las cosas En el ensayo Pero cuando Llegaba al baile Se ponía en serio Se ponía en serio Que quedaba brutal Sabes Nosotros Estamos súper Súper Acoplados Sí Porque yo Vivencias De mi hermano Sabes Rudy Que nosotros Yo me pasaba Peleando con mi hermano Porque él era Como un niño Es que era ocurrente A mí sí Era muy ocurrente Entonces Me pasaba yo Peleando con él Y demás Pero En el fondo Obviamente Mi hermano Pues yo Lo ganaba mucho Y pues Después Si discutíamos Pasaba cualquier cosa Ya a los cinco minutos Estábamos dándonos Un abrazo Y un beso ¿Sabes? Era mi hermano Pero En eso Musicalmente Hablando Yo creo Yo creo Que éramos De la Del binomio De coros Vamos a ponerlo así De los más emblemáticos No solamente Porque estábamos Bien acoblados En las voces Sino también Teníamos una rutina Como tú dices De baile Que hacíamos Un poquito gordo Pues ya no era lo mismo Pero cuando En su tiempo Nosotros teníamos Una rutina de baile Que algo no era Súper impresionante Pero sí Teníamos todo Ahí Amarrado Era muy cadencioso Yo recuerdo Yo me acuerdo Que estábamos en el hotel Con Cano Y ya hablamos Y yo empecé a preguntarle Porque yo siempre O sea Pero yo le hablaba Yo en esa época Andaba con Cano Pero Yo le decía Que estaba empezando Entonces le comento a él Le comento Este tío ¿Y quién es la banda? No, Batal, Batal, Batal De los coros Bajaron y Andy Bajaron y Andy ¿Quién? Bajaron y Andy Montañez Los hijos de Andy Sí, ves Me dijo Ellos están amarrados ya ¿Para qué lo ponemos a inventar? ¿Para qué lo ponemos a especular? Es más Me dijo Yo hablé con Che Estuve hablando con Ismael Y ellos tenían que ir Es más Eso se habló desde Puerto Rico Me dijo Yo ya venía de Puerto Rico Ya cuadrado Pero musicalmente Mi opinión Y disculpa la expresión Tú sabes que Cano es bien Jodón y complicado Ellos están amarrados ¿Para qué lo ponemos a inventar? Y yo me acuerdo Esa noche en el poliario Yo observé Me acuerdo Si hizo Planté bandera Y se hizo La OAD Y el caimán Cosas ahí Claro Y todos los echeos Serena tumbumile Careta Quisimael Ratón Yo me quedé impresionado De verdad Porque Yo dije Esta gente Es profesional Porque No está Y no Y no Dominan Los colos De Andy Solamente Lo del resto O sea Se leí Una tarea Oye Rudy Y no solo eso Andisito Se echaba Se echaba Se echaba todo eso Encima Era la primera voz Y siempre estaba Ahí 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 Todo el tiempo Todo el tiempo Obviamente Después de un tiempito Pues Que se puso más gordito Y demás Pues Perdió un poquito De quizás Brillantez Pero las notas Estaban Lógico Que sí Estaban ahí Tenía una Una fuerza En su voz Inferno De verdad Que sí Mira Andisito Era un tipo De que La previa Se hacía reír Treinta horas Se hacía enojar Cinco Pero a la hora Que el hombre Subía a la escalera A esa tarima El hombre se ponía a serio Y el hombre Era otra cosa No, no Ahí Respetaba a la tarima Él Respetaba a la tarima Él Tú lo veías en el bar Este paseando Picando un bucadillo Por aquí Dándose un palito De whisky Por allá Conversando Bromeando Era muy juguetón Porque Sí Pero Él era Muy buena gente Muy querendón Y la gente Lo quería también Mucho Yo 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 observaba mucho Yo observaba mucho Siempre observaba Observaba a Diana En este caso Observábamos Y yo con ella Hemos conversado eso O sea Andesito Dentra Chape el micrófono Su toalla Al costado Y el hombre Era otra persona Sí Ahí se transformaba Se transformaba Andesito Por ahí Preguntan Déjame ver Ah Cómo surgió En lo de genio Y figura No sé si tú tenías Esa pregunta Porque veo aquí Una de las preguntas Sí Y ven camino Pero aprovechémosla Aprovechémosla Bueno Pero si no la tenías ahí La damos más para adelante No 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 Sigamos Vamos a darle la oportunidad Que esa gente de Milano Álvaro Recova Claro Vamos a darle la oportunidad Para que le respondan Vamos a hacer la canción Genio y figura Mira Esa canción surge Le contesto a Álvaro Recova Que de hecho Un saludo a mi hermana Lisa Que está en sintonía Ah mira Está Lisa Saludos Lisa Te amo Entonces La canción Genio y figura Surge Al principio Cuando mi hermano Entra a la orquesta Se hace esta producción Que entonces Entra A la producción El señor Tite Cure Alonso De los mejores Compositores Que yo Para introducir A mi hermano A tu hermano Darle Darle el espaldarazo Eso es así Para introducir Darle el espaldarazo A A A A mi hermano Andisito Con ese tema Que se llama Genio Y figura Que es un tema Súper emblemático Un tema Muy emotivo Que pues Obviamente Pues Mi padre Pues dándole la bienvenida A A mi hermano Andis Entonces pues De ahí es que surge Ese Ese tema De genio y figura Que fue Por lo menos En Puerto Rico Y en muchas Muchas partes De Latinoamérica Fue Sonó Sonó mucho Porque la TH Le dio mucha promoción Claro Entonces Que entro yo En la orquesta Pues entonces Tite Escribió un tema Para mí Que se llama El Benjamín Si Así es Que de hecho Mucha gente todavía En la calle Me dice Benjamín ¿Tú eres Benjamín? Ah si Me llamo Benjamín Es la canción Que se llama El Benjamín Porque El Benjamín Significa El menor El menor Claro El descendiente Claro El menor Y entonces Pues yo soy El Benjamín De la familia Según Obviamente La letra De Tite Curet Alonso Que también Tengo esa Esa dicha De haber grabado Un tema De Tite Curet Alonso Claro Imagínate Eso es así De estar ahí En esa grabación Y que él fuera Parte del coaching También De ese tema Yo siendo Un chamaco Que lo que tenía Era 18 19 años Más o menos Un novato Todavía Sí Y yo Yo he podido Saludos de Marilyn Santiago Una prima Creo que Sí 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 Saludos a Marilyn De verdad Ella es prima Allá de Mayagüez En el oeste De De Puerto Rico Saludos Vamos a leer los saludos Que hay mucho público Hermano Por favor Sí Claro Por ahí está Beto Lara Beto Mi gran amigo También allá En Europa Miran hermano Allá en Europa Claro Y ese es mi hermanito También Beto Está Un primo De mi esposa Epi Epi Flores Que está por ahí Que es el de Chicago Está Está recordando Los tiempos Del Aragón Allá en Chicago Que es un Un grandísimo Donde se hacen Unos bailes Increíbles Está Elías López Junior Está por ahí Saludos Sí Elías López Junior Elías Dávila Un excelente Abogado Y amigo Personal New York Willam Ella es de República Dominicana Bueno Está Johnny el Bravo Por ahí también No el maestro Johnny el Bravo Imagínate Mira Sí Está por ahí Johnny el Bravo Así que saludos Para él Bueno Tanta gente linda Imagínate Saludos De parte De Valdito Díaz Ahí está Que te saluda O Valdito Díaz De canal de Rafi Levi Claro Ese es mi hermanito También Ya tú sabes Saludos 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 también De Ángel Chanamé Este De Perú Ah de Perú Ese También Seguro que sí Ese gran amigo También Seguro que sí Pablo Pueblo Desde Chile También Este Se llama Henry Aville También está Que mandan Ahí Está como Pablo Pueblo Saludos 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 Para la sobrina Quique Casio Presente Saludos papi Hay mucha gente Mucha gente Santiago Tanta gente Linda Que Que siempre Están respaldando Todo lo que uno hace Y mira Imagínate Sí Rubén Román También Y Ese es mi padrino Ok Sí Bueno Nada Entonces Ya tú sabes Saludos A todos A todos ustedes Los quiero un montón Y sigan respaldando No solamente A Harold Montañez Sigan respaldando Este gran programa Eh De Trae Tantas Eh Eh Vivencias De los De los músicos De los cantantes Uno tiene Muchas Muchas cosas Que aprender En este gran programa Sigan respaldándolo Porque es excelente Te felicito No La idea Es hacer Algo así Conversar Salir de la cocina No solamente Hablar de lo que ya se sabe De la carrera Solamente Que sepan Del artista Que sepan Anécdotas Que sepan cosas Que a veces La gente Tiene una idea De que el cantante Llega Se monta Y no hay una previa Y la previa Es lo más difícil Que el show Eso es así Mucha gente no sabe Por ejemplo Como te decía Yo hace un rato ¿Cómo nos conocimos? O sea Tú y yo ¿Cómo nos conocemos? Yo hago el contacto Con Andicito Yo no lo hago contigo Eso es así Ya Ah, entonces Yo recuerdo Bueno, vamos a hablar algo Que yo nunca le he hablado Bueno, la primera contratación La hiciste Tú fue con Andicito No fue conmigo Por eso Una amistad Que se ha convertido En una hermandad Sí, pero lo curioso Es de que La primera El primer contacto Que le he dado contigo ¿Qué pasa? De que Yo Yo estaba Yo no hacía los trámites ¿No? Entonces A los trámites Yo tenía un tramitador El cual se le pagaba Y todo Ah, pues eso El hombre El hombre No No los pone listas Ni atina Pero es Jesús Cuando nosotros Acabamos el baile Supuestamente nos embarcamos Voy a llegar a casa Me voy a pegar El almohadazo Y me llaman Rebotamos ¿Por qué? Si te han pagado Todos los impuestos No se pagaron Los impuestos Míos Ni los de Pedro Es Jesús Te lo juro Te lo juro Que eran como 5 y 30 La mañana Que se me cayó El mundo Eso no lo sabe nadie Ahora lo vamos a contar Se me vino el mundo encima Porque yo recién estaba Prácticamente Cogiendo festivales Yo ya había hecho Previo O sea, yo trabajé Muchos años con Cano Solamente con él Pero un año anterior Estaba administrando caramba Y hablando de artistas Pero ya yo había cogido Un festival Que era el festival De Bellavista Me acuerdo Y vendí caramba Hicimos dos bailes Claro Y con llena rápido En buzo Nos fuimos y todo Y volvimos para pagar Ahí como a la cañona Y volvieron a rebotar ¿Te acuerdas? Sí Lo metí Oye, el mismo día Oye, el mismo día El mismo día Nos rebotan Tenemos que salir De migración Dos veces Lo intentamos otra vez Pero tampoco Ya estaba sellado Sí, ya estaba sellado Entonces yo me acuerdo que Tuvimos que esperar varios días Creo que para que Para que O sea, ese día Y al día siguiente Salimos en la noche Porque acuérdate Que era festivo Porque si no Se hace el mismo día Lo sacábamos por la noche Sí Y yo me acuerdo Que Le damos al hotel ¿No? Al Melia Y nos hospedamos Entonces este Yo más que nada Muerto de vergüenza Porque yo solamente No la había traído Andy Montañeda La había traído Iman Miranda La de Trialcano Ese festival Hace dos días Y Diana me dice Rudy Me dice ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Y yo digo Nada Hay que hablar con Con Richard Morris Que era quien me hizo Que fue una falla No de maldad Si no se le pasó Pero declaró mal Porque ese señor Es un caballero Es un profesional Claro Y me acuerdo que Nosotros Volvimos al mediodía Entonces ya empezamos A conversar Como que almorzamos Un poco Pero Yo estaba Como un poco avergonzado Porque Yo no había hecho Contacto contigo O sea Ya tú sabes Con quién he hecho Contacto yo Y a todos Se habían ido O sea todos Iman Miranda Iman Elito Menos Pedro de Jesús Y yo Sí Nadie Y yo Diana me dice Diana siempre Tiene un corazón muy grande Pobrecitos Me dice Rubi Que te estás pendiente No No Entonces yo me acuerdo Yo nunca volví No si tú te acuerdas Tú me dices Andy descansa Me dice Con una cara Yo no había dormido nada Era como la 2 de la tarde Por ahí Andy descansa Yo digo No yo regreso en la noche Parate los diáticos No tranquilo Yo pido Sí Sí Y yo no podía dormir O sea era algo que Entonces al día siguiente Ya era Era Yo hablando con Richard Morris Toda la noche Y él me dice Tranquilo Me dice Yo voy a Yo te estoy dando la cara Y te voy a mejorar esto Mañana yo estoy 8 y media De la SUNAC Le pongo O sea solamente Le agrego A la denda Y eso va Había sido una falla Más que nada De SUNAC La verdad Sí Pero SUNAC La señora Tenía que redactar Yo me moví Con los pasajes Y mi hermano Carlita Me dice La de los pasajes La de la agencia Me dice Pero tengo para las 10 10 y media Creo que Ah ok Entonces Richard Ya fuimos Fuimos Ya me dio La 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 liquidación Y como era Era La inexperiencia Porque me tocaba Vivir eso Que Ustedes entran Y acuerdo Que a Pedro Jesús Le doy Dos soles 50 Dos monedas Y le digo Adentro del teléfono Público Llámame Porque a esa época No había Rooming No había Abuelas No había nada Eso Cuando hemos quedado Parados con Diana Te lo juro Jaro Que me comí Todas las uñas De la mano Cuando entra La llamada Del teléfono Público Rubi Pasamos De verdad Yo me acuerdo Que nos hemos dado Un abrazo Yo con Diana Te lo juro Que ni cuando Recién nos casamos Bueno Ya Pasaron Le digo Mira Harold Yo te lo juro Que yo pensé Que tú nunca más Me levantaste el teléfono Te lo juro Así De amigo De hermano Públicamente Lo digo Mira Rudy Por la pena Por la pena Tú sabes Lo que pasa Que cuando uno ve Pueden pasar Muchos errores Pero cuando uno ve La voluntad La voluntad De un ser humano Y el que Y el que te está hablando Y te está mirando A los ojos Y te está diciendo Mira Yo en realidad No quise hacer esto Esto pasó Pero no estuvo En mis manos Y demás Eso tú lo puedes notar En la persona Y tú siempre Has sido una persona Transparente No solamente Con nosotros Sino con todos Los artistas Que tú has llevado Siempre ha sido así Y eso lo sé yo Pero en ese momento Tú me podías decir Lo que fuera Yo sabía Si tú me estabas Mintiendo o no Porque ya yo tengo Tanta experiencia En esto Ya yo conozco Tanta gente Yo sé Como decimos nosotros Quién es el que Está tratando De 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 hacer un truco Y quién no Yo siempre Y siempre vi En tu body language Como decimos nosotros En tu En tu forma de ser Que era una persona seria Una persona Que sabía Lo que estaba haciendo Y que simple Y sencillamente Se había cometido Un error Que no estaba En tus manos Y de ahí Surgió Nuestra amistad De ahí surgió Nuestra Nuestra hermandad Porque Mucha gente Piensa Mira Todo esto Que tú estás contando Para cualquier persona Sería La gota Que colmó La copa Y decir Yo jamás Voy a viajar Con Rudy Flores Con Rudy Flores Claro Es verdad No porque me falló Pero oye Te falló Pero Te falló Porque no estaba En sus manos No fue culpa tuya Tú creías Que todo estaba amarrado Tú creías Que todo estaba bien Incluso La persona Que estaba tramitando Cometió el error No fue porque Lo hizo de maldad Pero mira Después de eso ¿Cuántas veces más Viajamos contigo? ¿Cuántas veces Yo te he llamado Y te he dicho Mira Rudy Está pasando esto Y esto Y esto Me están llamando Quiero que tú seas La persona Mi enlace Quiero que tú seas La persona mía De confianza Porque Obviamente Vale la redundancia Confío En que tú estás Haciendo las cosas bien No Sí Harold Es así Uno tiene que saber Con quién uno está trabajando Y a cualquiera Yo le puedo decir No Trabaja con Rudy Al igual que con otras personas Que yo he trabajado en el Perú Que son muy buenos también Obviamente Lógico Yo recuerdo que La segunda vez Que yo te llamo Y yo te llamo Con un temor O sea Harold Te salió a Rudy Hola ¿Cómo estás? Igual empezamos a conversar Mira tengo este trabajo Para acá Entonces este Es más Yo nunca me voy a olvidar Porque yo Ya vi un precio ¿Ok? Y digo Te voy a dar tanto Y Paso mañana Te mando tanto Porque por Western O Money Ya habíamos Había unas hojas de vida Que no podías enviar Mucho dinero Y tú me vas tranquilo Porque O sea No vale el número exacto Por ética Y por reserva Creo que envié dos mil O sea No vale el número exacto Del contacto final Claro Claro Y yo me sorprendo Cuando tú me dices A mí No, no Tranquilo En Lima me lo hace Ajá Yo ¿Qué? Ese tipo está Que se equivoca Creo Entonces yo Bueno Harold Tranquilo En Lima me lo hace Ok Y empezamos A ganar confianza A trabajar Y ya bueno Yo nunca más Cometí ese rol O sea Ya particularmente Quien se cargaba De los trámites De la diana Ya sabía Porque te digo una cosa Esa mala experiencia Sirvió Porque diana me dijo Acá ten nombre de la empresa El nombre Tú El nombre de toda la familia Y ahora Adelante Que se encarga De hacer los trámites O hacer yo Ella ya aprendió Empezó a empaparse Y todo Entonces Yo me acuerdo Que llega Un determinado momento En que Yo estaba en Europa Me acuerdo Con César Vega Y tú me llamas Claro Y me dice Mira Rudy Me han llamado Para tal festival No va a dar nombres Pues no comprometen Claro Y yo les he dicho a ellos De que cuadren contigo Me acuerdo que eran Siete horas de diferencia De acá a Europa Bueno Estábamos en gira Y Te va a llamar Tal persona Y tú vas a decirle tanto Y te van a hacer Depósito a ti Y tú vas a cuadrar Zunac Ellos no quisieron Para Zunac Que también nos quedamos ¿Te acuerdas? Y salimos Nos quedamos también Pero eso no fue culpa tuya Obviamente No, 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 no Entonces Hablamos Y este Bueno Supuestamente yo iba Para Zunac Y iba a pagar las visas Todo Te van a dar los chavos a ti Me acuerdo que Tienen confianza que en Lima Cuadramos la de esto Para que ellos pagaron Al 100% Todo adelantado Cuando llegábamos Todo Y ahí para adelante Harold y Ocha Te agradezco Porque yo Lo voy a decir aquí Públicamente Cualquier contrato Que había en Lima Montañés Tú lo derivabas Para acá Para mi oficina Y yo la verdad Que yo no sé Que también hice Como me gané la confianza Porque la verdad La oficina tuya Es una oficina seria De respeto y de prestigio Por los años Y nosotros Teníamos Teníamos Esa Esa Carga atrás De que Teníamos que salir bien Hacerlo bien Es más Curiosamente Ese día Esa última vez Que se quedaron No se queda solamente tú Te queda también Mi otro papá Y más Miranda Y mira Mira lo que me da gusto Porque tú sabes Que yo tengo Mi equipo montado Apareció Cruzate Cruzate Él no estaba En el negocio Simple y sencillamente Quería resolver La situación Y resolverle A un amigo Así mismo es Nada a cambio Sin nada Si Él no 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 Simple y sencillamente Resolver Hasta el taxi Se pagó Porque cuando yo Lo llamo a él Yo le digo a él Mira Yo estoy acá En el MLEA Y lo vamos A sacar Supuestamente Pero ellos No han pagado Su NAC No se lo han pagado Ok Es más que fijo De que No van a salir De ellos Entonces ¿Qué pasa? Que para mala suerte También era festivo No sé si te acuerdas Era un festival De Callao Pero era el 30 de agosto Que era festivo Y me dijo Vamos a ver ¿Qué pasa? Porque yo acabo Él había resolvido Un tema Medio parecido Con un grupo de rock El día santo Pero no estaba La audición Pero o sea Llegaron Estuvimos ahí todos Yo me acuerdo Yo nunca me voy a olvidar De que Imael me agarra Me dame un costado Imael me dice Rudy dime la verdad ¿Qué va a pasar? Papi Yo estoy seguro Que van a rebotar Pero hay que hacer El intento Y ya tú sabes Que los organizadores Apagaron el teléfono Y dejamos La tarjeta de crédito De garantía Pero bueno Al final Resolvieron ¿No? Al final Se resolvió Gracias a Dios Y ellos Dieron la cara En algún momento Y se resolvió Y nada Gracias a Dios Todo Todo survió bien Lo que pasa Es que para los que no sepan En el Perú Es Tiene una Una de las Diría yo De las migraciones Más Más fuertes Tú sabes Ese departamento De migración Son bien fuertes Y tienen razón O sea Hay que cumplir Con eso Hay que pagar Los impuestos No domiciliados Hay que pagarlos Y entonces Pero eso tiene que estar Siempre Al día Ahí Como tiene que ser Siempre A todos los empresarios Yo siempre digo Oye Tú me puedes poner aquí En Puerto Rico El 100% del dinero Sí Pero Eso No es más aval Que los impuestos Claro Me puedes poner La visa de trabajo Me puedes poner El 100% del dinero Que yo te estoy pidiendo Si el SUNAT No está Yo te devuelvo todo Yo no voy No voy a Perú Porque ellos son Súper estrictos En cuanto a eso Y Y así es que debe ser Así debe ser En eso En eso Yo O sea Nosotros aprendimos mucho De la oficina de ustedes Porque La exigencia ¿Me entiendes? O sea La exigencia Que compromisos Son compromisos Y si uno se mete A hacer un evento O a venderle un artista Para darse a unos chavos Que no es normal Tienes que cumplir todo En Colombia es más fácil Porque Colombia Te vas a dar Y la visa Es el pago Nosotros en Colombia Tenemos una visa Que nos dura dos años Aquí no Aquí es cada cierto tiempo Cada dos meses Tres meses A veces seis No Y no es Rudy En Puerto Rico No existe un consulado No hay consulado Pero hay que ir hasta Miami Hay que ir a Miami Esas son las cosas Que la gente no sabe No sabe La gente Tiene que sacar las visas Y todo Y es un poco Difícil Lograrlo Pero se hace Porque la gente Sigue yendo La gente hace conciertos Allá Y demás Pero no es tan fácil Por lo menos Desde Puerto Rico Y Traigamos esas cositas Esos temas Porque la gente Piensa que Ah La gente Me ve en la calle Y me dice Tú te ganas el dinero Fácil Es que la gente cree eso La gente Ha comido igualito Tú te ganas el dinero Fácil Pero ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? Dime tú Transnochamos mucho Tú lo sabes Rudy Muchas veces Llegamos el mismo día Para tocar ese día A las 12 y 45 El día Hay que hacer Conferencias de prensa Hay que Hay veces que Depende la actividad El artista Se tiene que Antes del baile Tiene que Tirarse fotos Con La gente Porque Hubo un concurso O algo así De que De una emisora O Son muchas cosas Entonces el artista Está cansado Hay que velar Muchas cosas de esas Sí Mira De trabajo Antes De un contrato Porque Rudy No es solamente Que tú me llamas Mira que tú tienes Este fin de semana Yo no tengo nada Pues montate en un avión No 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 Son meses De negocio Meses De conversación Hay veces que se caen Las actividades Sí Hubo un Que se yo Un terremoto En tal lado Un tsunami Hubo lo que sea Hubo una protesta Y hay unas Unas protestas En el gobierno Por el gobierno Hay que cancelar esto Para Lo tenemos que Posporer para otra fecha Son muchas cosas Eso es muchas Un contrato Cuando tú ves A un artista En un En una tarima Posiblemente Mínimo Le tomó un mes Hacer eso Como mínimo Es el mes Como mínimo Eso definitivamente Es verdad Sí Por un baile A veces La gente piensa Que solamente Es contestar un teléfono Y ya Y montarte a la tarima Al avión Y a la tarima Yo recuerdo Sí Yo recuerdo eso Porque mira Hace como Dos o tres años Que estuvimos en Viera Yo Había sido Había sido Mi cumpleaños Un martes Y yo el miércoles Tenía a Mario Ortiz En Cali Yo viajo a Cali Pasé miércoles Jueves Creo que era Jueves del baile Viajé miércoles Martes, miércoles Viajé Y Andy Montañez Era viernes en Viera Que era cuando Alberto Álvarez No se acuerda Al final Alberto No llegó me parece Y quien recibía Andy Montañez Y a su delegación Tiene que montar La diana Y a mi hija La cañona No sé si te acuerdas tú Que ya lo recibieron Lo llevaron incluso Hasta Hualpa A hacer las fotos Y yo La ia monitoreando De Cali Y yo me acuerdo Y mira Yo llegué A las cuatro de la tarde A Perú Me metí Una cambiada Un baño Y fui Y cuando yo me di cuenta Pues yo desesperado Ellas me miraban La dos Y me dijeron Pero donde vas No vamos No pero es que hay que pagar Ya les pagamos Ellas fueron las que te pagaron Las que te cancelaron O sea Yo o sea Las monté a ambas A mi hija Que tenía hace poco Como 12 o 13 años Y a Diana A la cañona Y cosas que Que pasan O sea Porque este trabajo No es nada fácil Pero Es bonito dentro de todo Porque La misión Más que nada mía Es Estar de trabajo Un artista Tener trabajo yo Y el artista también Haga disfrutar al pueblo Porque el pueblo Como te digo Y tú me estás diciendo Ignora muchas cosas Pero lo veo a ustedes Arriba Haciendo gozar Es porque Piensan que Que este negocio Es fácil Piensan que Que nos ganamos El dinero fácil Pero muchas veces Detrás de todo eso Hay mucha Mucha Mucho tiempo De negociación Transnocharse uno Muchas veces Mira yo Rudy ¿Cuántas veces Nosotros nos hablamos Quizás a lo mejor A las 10 de la noche Cuando se supone Que una persona No esté trabajando Debe estar Por ejemplo Mira Rudy Está pasando esto No, todavía no me han llegado Esto y esto y esto Ah, no te preocupes Dejaros 10, 11 de la noche Y nosotros estamos trabajando Estamos trabajando Mientras otros Están durmiendo Porque no tienen el trabajo Que tenemos nosotros Sí, lógico Uno sea Mejor que otro O que este trabajo Sea mejor que el otro No, no Y es nuestro trabajo Y es sacrificado Porque mira Otra anécdota Fue la última Que no pudieron venir Y yo quiero recalcar eso De que la oficina tuya Yo siempre Siempre la he admirado ¿Sabes por qué? Porque Es un tipo buena gente Un tipo bonachón Un tipo parco Un tipo caballero Pero Tantas cosas han pasado En todos estos 35 años Que has aprendido mucho Y tienes 15 años de oficina Por ejemplo Lo que pasó La última vez En Ventanilla O sea Lo que pasó Tenían Dos meses O mes y medio Y yo lo contacté Con Cruzate Cuando tú me dices a mí Rudy Vamos para la ventanilla Ok Yo manejo Yo lo llamo a Cruzate Hay que hacer la visa Hay que hacerse una Y Cruzate A llamar a mí Esa gente no está contestando Les da falta un mes Y acuérdate que Porque ahora Mi generación Ha cambiado Tienes que hacerlo Más Anticipado Hay que hacer los papeles Con la postillado Y Cruzate preocupado Entonces Agarra ahí Y yo te empezaba A hablar Harold Que esta gente no aparece Que mira Que no sé qué Cuando esta gente reacciona Y la gente Quiso hacerlo Que tú acabas Hace un rato No que te pago Todo ahorita O te doy algo más Pero ven Yo le dije Brother Esa gente no va a venir Le dije Ya tú perdiste Porque ni siquiera Tenemos los pasajes ¿Te acuerdas? Era un aniversario Del distrito Más grande Que tiene el Callao Ventanilla No Que convence Lo que mira Que yo te doy a ti Dos mil dólares aparte De lo que te va En la oficina Yo te doy a ti Papi Digo yo no puedo Tú crees que no quiero Dejar Yo quiero dejar De ganar ese dinero No lo quiero dejar De ganar Pero lamentablemente No puedo ¿Sabes por qué? Porque mañana Que me garantiza a mí Que viviendas Y montañas Es tanta Y tú te desapareces Y no quedamos Claro Claro Entonces dime tú No teníamos Ni los pasajes Llegaron a aparecer Los pasajes Creo que El viernes El viernes Por eso Claro Ni localizador Creo No tenía Ni localizador Entonces aparte De eso El SUNAT No estaba claro Que No teníamos papeles Ni visa Ni nada O sea Son cosas Que pasan Que vuelvo Y que recalco Que la gente Piensa Que Que nos ganamos El dinero fácil Pero no es así Porque son muchas cosas Mira Tú sabes A cuánta gente Yo les dije Que no Porque yo tenía Un compromiso En Perú Yo lo sé Le dije que no A la gente de Colombia Le dije que no A la gente De Panamá Gente en Estados Unidos Porque tenía Un compromiso Pero ese compromiso Nunca se logró Porque Esa gente No hicieron las cosas Bien Ellos como cuadraron Como cuadraron El tema Y como se limpieron Las manos No Al mismo Le dije no quiso venir Yo dije no quiso venir Yo acá tengo Todas las cosas Paga el artista Lamentablemente Pero El que sabe Pues entiende Verdad Que fue un mal manejo De De estas personas Y obviamente Yo envié Un comunicado De prensa Por eso que Yo te mandé Creo el whatsapp El screen Y sacándote la prensa Porque yo le dije Yo tengo aquí Todas las conversaciones Previas Y ahora recurres a mí Cuando Harold te dijo Y a mí prácticamente Me ignoraste Normal Yo no soy recesivo Vamos a bregar Pero yo estoy más que seguro Que vamos a perder el tiempo Porque no hay Visa No hay Sunac Ellos no van a venir No 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 Son temas que la gente A veces Escapa Y también Quería aprovechar yo Para limpiar Esa situación Porque Como que trataron De dejarlo No decoroso ¿Me entiendes? Sí Sí Porque rápido Entonces empiezan A echar culpa A los que no la tienen Pero nada Son cosas que suceden Y que Estos Llamados Productores Pues que tienen que corregir Porque si no Nunca van a lograr El éxito Que nunca Lograrán El éxito Que tú has tenido Y que otros Empresarios muy buenos En el Perú Están teniendo Así que Así es Así es No Yo te digo una cosa Este Hay mucho Hay mucha gente Que ha salido nueva También Y Hay que darle oportunidad También O sea A empresarios nuevos Que también han salido Porque a veces también O sea Uno no puede calificar Y Todo Porque bueno Uno nunca sabe Yo he trabajado Con un par de muchachos nuevos Y Bueno Se han dejado guiar Por ejemplo No Ese Rudy Esa es la idea Que hay que hacer Esa es la idea Entonces también bueno Para darle oportunidad Y cosas Eso mismo sucede también Pues obviamente Dentro de eso mismo Estamos hablando De los productores Pero De los De los jóvenes Cantantes Que hoy día Eh Están Están en En el Perú Y en diferentes partes De De Latinoamérica Y el mundo Eh Estos Estos muchachos Tienen que También pues Tener como Como norte O como Una escuela A todos nosotros Vamos a ponerlo así Porque hemos pasado Ya un camino Eh Que ellos Deberían entonces Aprender Sobre eso Y entonces pues Dentro de eso Quiero también Felicitarte Porque yo sé que tú Le has brindado Mucha oportunidad Eh Rudy A A muchos cantantes Joven En el Perú Y Me quito el sombrero Ante ti También porque Estás dando Esa Esa oportunidad A estos jóvenes Que tienen mucho talento En el Perú Hay mucho 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 talento Al igual que en Colombia En Panamá En Puerto Rico Hay mucho talento También Que de hecho pues Mañana voy a tener A Manolito Que es uno de esos jóvenes Eh Tuve también Este De la semana pasada Abuelito Otero Que lo entrevisté Y así voy a empezar A entrevistar A A Varios de estos muchachos Que Necesitan el apoyo De nosotros Eso es bien Eso es fundamental Para que El género Continúe Sí De verdad que sí Porque Yo bueno Me atreví a hacerlo Porque yo ya Yo ya trabajaba Con un muchacho Nuevo Que era César Pero ya después Yo Hubo un momento Que yo Quise tener un booking De actitas nuevos ¿Por qué? Porque La salsa continúa La salsa no puede parar Y hay mucha gente Que en algún momento Se va a ir a descansar Es más Ese viaje El último Que no salimos De el festival Que estaba papi Ismael Claro Me conversa a mí Y me dice ¿Y tú qué? ¿Tú qué piensas Me dice hijo? Yo antes salía Eso es lo que me dijo Ismael Lo digo públicamente Yo estoy cansado De viajar La verdad Los aviones Y yo le miraba a papi Si papi también Estaba igualito Y mucha gente más La rutina Ya es tu rutina Me dice Yo lo hago Porque en fin Me dice Yo soy un tipo enfermo Tú sabes No Entonces este Yo te voy a recomendar algo Me dice Métale más Lo nuevo que tiene Claro Trata de reclutar Dos, tres No reclute cinco o diez Porque mucho abarca Poco aprieto Tú tienes ojo Para eso Me dice Échale A ver quién puede Y trabaja Que esto Algún momento Ustedes van a Cogerla O ellos van a Cogerla Por el mango De la salsa Claro Y eso Bueno Empecé a conversar Con algunos Y hay mucha gente Que ha creído en mí ¿Sabes? Por ejemplo Yo tengo una productora Allí en Milano AR Uno está Mira justo ahí Y yo le presento Un proyecto A ellos Mira Yo tengo este muchacho Jason Manuel Y tengo esta muchacha Mayela Y el señor de los cuerdos Le mandé Esto de los trabajos Porque yo a todos los hago Gravar A todos los meto al estudio Porque en Perú Había esa cultura Que todo era cover Y de un momento A otro Esto cambió Todos Empezaron a producir Y mucha gente Creyó en mí En eso Yo Yo También formé Un all-star De la nueva generación Pero solamente El callao Se llama La banda del puerto Y estaban todos Los líderes De orquesta Como músicos Un tipo fan Un tipo puerto rico Y los nuevos cantantes Tolistas adelante Entonces ¿Qué pasa? De que Yo empecé A ver ya Y me llama Otra persona De Nueva York Omar Ruiz De Lega Producciones Y me dicen ellos Tanto los de Europa Como los de Estados Unidos Y otra señora Que no quiere Que dé el nombre Pero está en el anonimato Que él también me llama Y me dice Mira Nosotros vamos a invertir contigo En esta pandemia En esta pandemia Porque sé que quizás No tienen los medios A todo el mundo Lo agarramos al parado Pero queremos Apoyar A Jason Manuel A Mayela Y queremos Apoyar Al soldado Ryan A un niño De 16, 15 años Que tiene Que está grabando Ya lo vi Ya lo vi por ahí Buenísimo Mañana Mañana vamos al estudio A grabar el segundo tema Y todo Muy bien Entonces Ellos lo único Que me piden a mí A cambio Lo hago abiertamente Lo hablo Porque así son las cosas A nosotros Vamos a hacer looking Cuando vengan Ustedes aquí A Estados Unidos Cuando vengan A los otros países La señora Y a Europa O sea Lo único No te pedimos Nosotros no vamos a ver De ningún baile Ni en el mundo Nada Solamente cuando Venga para mi plaza No den la preferencia Entonces Eso quiere decir Que mal o bien Mister La finca de producciones Las cosas no lo han hecho tan mal Porque o sea ¿Qué pasa? Jason Manuel Ya tiene grabado El segundo disco Prácticamente Y yo te soy chinchero Y yo no puse Ni un peso Y gente de Chile también ¿Qué podemos hacer? Porque o sea Yo he tenido la suerte De coger buenos productos Hay otros muchachos también Marito Es un salzón Que también está grabando Que también está con nosotros Pero es la nueva generación Tengo cuatro Ahora nosotros Acabamos de arreglar Con Jafek López Que está conectado Que canta Cantante de todo Melivencia Junior Canta en el último helado Oye Buenísimo Buenísimo también También Igual estamos en eso Porque estamos tratando De producir Y darle una oportunidad A la nueva generación Entonces Yo me he encontrado Con gente mía Como usted Por ejemplo Tony Vega En Argentina Me dijo Lo llamo a Jason Me empezó La pregunta que me dices tú Yo le empecé a contar Digo Estoy apoyando Y Tony me llamó Mira Escoge la canción que tú quieras Que yo estoy llegando al baile No te vayas Espérame Vamos a colaborarnos Y cantó con Jason Ahí ya va a salir Esta semana el video Me parece Y cosas así Que mi gente Mis amigos Mis hermanos Como ustedes Me están apoyando también mucho Han mandado saludos Y todo Y eso es muy importante Yo la verdad Harold Y veo el sinónimo mío Allá arriba Contigo Lo está haciendo con Lito Lo está haciendo con varios Y lo vas a empezar a hacer O sea Ese es fundamental Hermano ¿Sabes? Víctor García El de la San Juanera Que es muy bueno también Hay muchos Es buenísimo Es buenísimo Y Hay que darle continuidad A estos A estos muchachos jóvenes Que están haciendo Calidad de música Muchos de ellos Son educados En la música Tienen bachillerato En música Y conocen Lo que están haciendo Y lo están haciendo De corazón Lo están haciendo Con intensidad Con un gusto Tremendo Con una pasión Tremenda Lo que necesitan Es eso Ese apoyo Que tú le estás brindando Que yo le estoy brindando Y que otra gente También le está brindando Para que esto Tenga continuidad Porque si no Imagínate Ya muchos Muchos de las leyendas Pues ya están Vamos a ponerlo así En retirada De salir Y a Ismael A Ismael le queda un montón Pero Ismael te dijo Ya estoy cansado de viajar Saludo para Ismaelito Que está en línea Me acaba de escribir Si es verdad Es verdad Es más Mira El mismo Tony Me dice Cuando me habló Tú y yo No sé cuántos años No me dio el número Digo No tú nunca te vas a acabar Igual Willy González Ya me lo dice Pero Hay que buscar Qué viene atrás Porque ellos me cuentan A mí Nosotros tuvimos El apoyo De gente De gente De atrás O sea Claro ¿Por qué Vamos a hacer nosotros Lo contrario? O sea Hay que seguir apoyando Hay que seguir apoyando Si queremos Que el género Continúe Tenemos que seguir Apoyando A estos muchachos Eso es así Y nosotros Tú estás en Perú Yo estoy en Puerto Rico Y un ejemplo Álvaro Gómez Está en Colombia Todos nos tenemos Que unir En eso Y tratar De apoyar A esos muchachos Seguir Buscando La forma De cómo Acomodarlos En los conciertos Haciendo featuring Con los muchachos Y demás Por eso Mira Aunque tú lo creas El género Del reggaetón Y perdona Que traiga ese tema Aquí Pero ellos Tú ves que Oye Se apoyan Ellos están Todo el tiempo Apoyándose Están ahí Todo el tiempo Haciendo featuring Haciendo Tú sabes Dúos Entre ellos Sale un cantante Nuevo Y rápido Ellos tratan De que la gente Los conozca Eso es lo mismo Que tenemos que hacer Nosotros ¿Por qué no lo hacemos? Y sabes qué pasa El género de nosotros Es mucho más antiguo Tenemos Muchísimo talento Jóvenes que quizás A lo mejor Tienen el talento Para hacer ese género Pero prefieren Hacer la salsa Pues entonces Vamos a apoyarlo Esa es la verdad Y el reggaetonero Es muy unido Yo veo que Ellos están que se tiran Ellos están que se tiran Pero a la hora de grabar Grabar Ya tienen ya cuatro jugadores Eso es así Se unen Y hay veces que Como decimos nosotros Esa tiradera Eso es en el momento Pero después Tú los ves en la esquina Ya abrazado Y los ves compartiendo Tú sabes Porque eso es parte De lo que es La publicidad Que ellos dan ¿Sabes qué pasa? A veces no es muy positiva ¿Verdad? Porque esa tiradera También es fuerte Pero Eso le da un empujón A ellos Le da Esa publicidad Que ellos necesitan Y nosotros No es que lo vamos a hacer De la misma forma Lo podemos hacer De otra forma Apoyando 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 La hacen Con excelencia Lo que pasa Acá En este rubro Y yo lo conversaba Hace dos domingos Con Decidio Infante Que lo entrevisté Llegamos ambos A la cuenta De que El lego A veces Es lo que ve en contra El artista Y tú llegas Y tienes un número De bailes Y tienes un par de números De la radio Y giras Y viene alguien Y el promotor O el empresario Vamos a grabar con tal Mira que esto Que el otro No, no, no Yo no necesito de él O vamos a grabar Con tal artista Por ejemplo Una suposición Voy a dar un hombre vago Pero ojo Que no es nada real Vamos a suponer Y mal mirando Que el grabaco Fue contigo Con un muchacho Que empieza No, no Al repente Yo le acabo de decir Le acabo de decir No más a él Que él a mí Yo he escuchado Algunas cosas Claro Estas cosas Ese ego Es lo que no ayuda Muchas veces Porque si todos Nos ponemos A pensar De que La salsa En algún momento Los caballos Van a descansar Porque me merecen Una jubilación Claro ¿Quién va a tomar el género? Dos, tres No pueden tomar Es un género Y es un género Descentralizado Que se hizo Con los años Que Puerto Rico Tiene un tipo de música Por lo menos A Puerto Rico El barítono Y el tenor Y el alto Es lo que lo destaca Musicalmente hablando Nueva York Con esa maldicia De los trombones Y las trompetas Venezuela Otro tipo de música Trombones Colombia Es otro tipo de música Ahora Perú Está tratando de marcar Una identidad Porque estamos haciendo Estamos haciendo aquí Producciones Pero ¿Quién va a coger eso? Está haciendo muy bien Lo están haciendo muy bien Pero ¿Quién va a coger eso? O sea No solamente le hablamos De los peruanos Está hablando En general Claro Si no lo ayudamos Culturalmente Y damos un apoyo Y los que por lo menos Tenemos Medio año adentro Esto Y sabemos un poquitito No ejercemos Y aplicamos Nosotros ideas Pero se dejan copiar El resto Esto no va No va a fluir Ni va a avanzar Es mi manera de pensar Claro, claro Mira Con esto que estamos conversando No quiere decir Que las leyendas No 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 Nosotros no querramos Que las leyendas continúen Claro Las leyendas son las que tienen que Continuar El tiempo que Que sea Pero Hay que añadir Hay que añadir A esos conciertos Esos Esa generación Esa generación nueva Esos nuevos talentos Que un concierto Estén Este Ismael Miranda Este Un ejemplo Pues obviamente Andy Montagné En ese concierto Está Charly Aponte Pero que Dentro de ese concierto También puede estar Un Jason Puede estar Un César Vega Puede estar Esa gente ¿Por qué no? Si ellos también Tienen el talento Y cuando Esas leyendas Fueron jóvenes También le dieron La misma oportunidad Eso porque yo tengo Videos De gente Nombrada Y estaba cantando Con Con este Con Santito Colón Vicentico Valdés En su momento Gente que ya venía Dando candela Beñique O sea ¿Por qué va a cambiar ahora? O sea ¿Por qué Tiene que ser distinto? No Si debe ser lo mismo ¿No? Pero también tienen que dejar Ayudarse ellos La verdad que sí Sí Bueno Definitivamente Definitivamente Los jóvenes también Que tienen que Tienen que estar Bien pendientes A que por ejemplo Viene Y grabó un tema Y ese tema Fue un palo Dio un palo El tema El chamaco Está bien Entonces Que eso no se te suba Aquí Tú tienes que mantener Tu humildad Tienes que mantener Tu Tu sencillez Porque a la hora De la verdad El público Es el que decide También Lóxico El público Es el que decide Esa es Al principio Cuando estabas Comenzando Querías que todo el mundo Hiciera fotos contigo Que te entrevistara Que Que te dieran tiempo Ya una vez Pegaste el tema Déjame ver si tengo tiempo No Mira que A ver si Quieres hacer una foto Con Con esta Esta gente Que están aquí Que estuvieron aquí Tres horas esperando Y qué sé yo Que Y quieren una foto No es que ahora Me tengo que ir O O sea Esas cosas No son No ayudan No ayudan No ayudan Tienes que estar bien pendiente Joven Cantante Que eso No La fama no se te suba Para la cabeza Porque si no Lógico Yo en mi booking Por ejemplo En mi booking Yo Bueno Como dicen los Lebron La experiencia te habla Yo he aprendido A ser muy específico El talento Pero Asociarlo con la persona Y yo Yo trato De firmar gente Porque a todos Los firmo por 5 años De que yo los pueda Manejar Dominar En la manera Que no me queden mal Con los clientes Porque muchas veces Un cliente Por ejemplo Lo de AR Producciones Este Lo de Europa Que soy una buena promotora Me piden saludos Ayúdame con ese cliente Un saludo Para Taras Obran Que son auspiciadores Que ya Mira Ellos han hecho Dos pasos con nosotros Están financiando Las grabaciones Y han comprado La gira Del otro año De Jason Ellos no saben Cuanto El mercado europeo Si soy yo ¿Cuántos saludos Necesita? Entonces Yo le escribo A Mayela Que Mayela Es cantante Es este Profesora de canto Que está Ella está Que le da clases De canto a Ryan Y es madre de familia Pero yo entiendo Le digo Mayela Mira Este Este video Saludo La chica Hace un espacio A sus actividades Y me lo manda enseguida Porque yo antes Le hablé Yo quiero Necesito eso Los videos saludos No es para chicañar Yo entiendo Que a veces Un cumpleaños Como te molesto A ti muchas veces Un aniversario Pero este Son labores Igual a Jason Jason ¿Sabes qué? Le pasa a mi compadre Compadre Necesito este Este video saludo Por favor Entonces a veces me dice Compadre Me acabo de levantarme A seguir Y lo manda Entonces ¿Qué pasa? Marito igual Marito me dice Marito A veces te trajo su carro Desde el auto Manejando Lo hace Son cosas importantes Yafek Igualito Yafek Yafek necesito Lo manda Porque necesitamos Realmente nosotros Tener contento A los clientes Tener contento A la gente Que está apostando Por nosotros O sea Claro Esto Esto recién Recién está empezando Y lógico Ellos no pueden Darse Y yo firmé Con gente Que yo Tengo un compromiso Que parece un detalle Ridículo Un video saludo Parece Pero hoy en día Es fundamental Porque hay exposición Por redes Claro Claro Eso es bien Bien importante Quizás a lo mejor En otros tiempos No era tan importante Pero hoy en día La gente Se deja llevar mucho Por lo que son las redes Y hay que estar al día Con eso Hay que estar al día Así es Así es Pendiente A lo que se está haciendo Lo nuevo Que está pasando Con el artista Cualquier mínima cosa Siempre hay que estar pendiente Porque la gente Sigue mucho Las redes sociales Eso es así Definitivamente Definitivamente Y yo sé Yo sé que De la nueva camada La gran mayoría Son buena gente Los muchachos Yo veo mucho Yo veo muchos artistas Que incluso Opinan Comentan con sus señoras Con sus parejas Con sus madres O sea Al menos me ha tocado A mí Esa oportunidad Y bueno Se dejan guiar A veces acuérdate Que no todos Son iguales Porque también Es difícil manejar Cinco Seis Siete cabezas Que piensan Igual Todos Todos son diferentes Cerebros No es fácil Claro Pero ese es el idea Hermano Y no Yo sé Y yo estoy convencido De que tú Como manejador Vas a llegar Mucho más lejos Con las experiencias Que tienes Imagínate Tienes 15 años En esto Y entonces Cuando tienes También Una orquesta Completa Que Por ejemplo Acá en Puerto Rico Pues Que siempre Se está tocando Siempre hay actividades Y demás Pues obviamente Está el líder El cantante principal ¿Verdad? Está el director musical Y están los demás muchachos Y pues Hay veces que Pasa cualquier situación Unos Unos La manejan De una forma Otros de otra Siempre hay que tener Ese control Porque se sabe Como tú dices Que no todo el mundo Tiene La misma cabeza La misma mentalidad Y Y no es fácil No es fácil Manejar Diferentes Personalidades Como tal Lógico Eso es así Es verdad Volviendo al tema Hermano ¿Qué hay Para este 2021? ¿Cuáles son los proyectos De Harold Montañez? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Vas a seguir grabando? Mira Yo quisiera grabar Otro tema Obviamente Ya Para el 2020 Está un poquito Cuesta arriba Ya no se está haciendo mucho Pero Espero yo Que esto Pase pronto Y que sea antes Del 2021 Pero si no Pues me gustaría Grabar otro tema Quizás un tema romántico O un tema De tema social Siempre he querido Grabar algo De tema social Pero no sé Estoy Entre esas dos Y Quiero Quiero hacer Mi Mi propia empresa También Ok De booking And management O sea De manejo Y Booking De artistas Por la experiencia Que tengo Y sé que Me va a ir bien Por la experiencia Tengo bastante experiencia En esto Y Se me han acercado Muchos artistas Ya Que quieren Que yo Empiece a trabajar Con ellos Y aquí estoy Como dije al principio Estoy disponible Para Para Aportar A esas carreras De esos De esos Grandes artistas Que bueno Que bueno Y dime Harold Y referente A lo nuevo A lo nuevo En tu carrera A lo siguiente En tu carrera Como manager Va solo tú O te va a acompañar Alguien de las sobrinas O la señora Alguien O va solo tú Bueno Mi esposa Es mi mano derecha Ah ok Como en todo caso Y es la que organiza Porque yo soy Bastante despistado El apellido mío Lo dice todo Soy bastante despistado Eh Eh En cuanto a Soy como Soy organizado Pero Hay veces Que se me van Las cosas Entonces pues Está Y mi esposa Es la que Siempre está ahí Organizando Tengo A mis hijas Que Están terminando Ya la carrera De relaciones públicas Ah Fundamental Y entonces Eso es una parte Fundamental Dentro de lo que Yo quiero hacer Así mismo es Ya me aconsejan Muchísimas cosas Porque ya En varios meses Ya ella se graduó Oh Ya Ya Y dime Una cosa Y Ese es el equipo De trabajo Ese es el equipo Mío de trabajo Que bueno Que bueno Es lo mejor Trabajar con la familia Aunque yo te digo Este Yo Cuando trabajo Con gente Con amigos Míos Que Bueno Trabajo con Diana Y con amigos Míos que se hicieron Fieles Es un equipo Ya de años Conmigo Que eso viene Poco a poco ¿No? Pero Lo principal Es la familia Que te va a cuidar Las espaldas Si les interesa Yo estoy más que seguro Lo has elegido Perfecto Lo has elegido Perfecto Porque La familia No va a querer El mal Para ti nunca No Es cierto Eso es así Hay otros Hay otros proyectos más Que tengo en mente Rudy Te vas a enterar Te vas a enterar Tú vas a ser De las primeras personas Que te vas a enterar De esos Nuevos proyectos Perdón Nuevos proyectos Que tengo Son bien Bien interesantes Bien interesantes Y Ya yo quisiera Decirlos Pero no No Tranquilo Que se entiende Que se entiende Tranquilo hermano Yo soy así Como tenemos un lema Trabajate en silencio Cuando ya está el guiso Hecho A servir el plato Pero créeme Que tú vas a ser De las primeras personas Que te vas a enterar Y Y van a ser Unos proyectos Bien bonitos Bien bonitos Dentro de lo que es La Lo que nos apasiona A nosotros Que es la música De salsa Definitivamente Que sí Y yo también Te quiero decir Abiertamente De que Las conversaciones Que tuvimos De venir aquí A Perú Con Wilito Y contigo Y grabar un audiovisual A cada uno O sea Sigue en pie Grabar un audiovisual En vivo Es lo que te comenté O si tienes una firma Igual Tenemos Nosotros Nosotros Con Con todo el corazón Abierto Te lo decimos Tanto yo Como Cabece Mi terafinque Y todo mi staff Los caminos de la salta Todos Tenían La La voluntad Y la buena dicha De que Nosotros Estamos acá contigo Siempre hermano Yo sé Yo sé Que Que puedo contar contigo Porque siempre Me lo has demostrado Y Siempre ha sido La misma persona No importa lo que pase Siempre ha sido La misma persona Y Agradezco Siempre Siempre Estaré Agradecido Por 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 todo eso Créeme Rudy Tranquilo hermano Mira hermano Tenemos Una hora y 52 Tenemos gente Conectada Por todos lados De todo el mundo De verdad Harold Que yo como te dije Va a ser una mena Un día en entrevista Porque Muy aparte De que yo tenga Al frente Un gran artista Tengo A un familiar Y yo Mira ha sido tan entretenido Ha pasado tanto tiempo Casi dos horas hermano Que pocas veces El programa dura dos horas De verdad Te agradezco Te agradezco Un montón Quiero Algo que tú me regalaste Así Un momento A ver por aquí Que mi asistente Mi esposa me lo está trayendo Esto tú me lo regalaste No me Fue un conciente Esto fue para el festival Del Callao No me digas Oh El de Chis De Camerino Un cariño Y un amor Mírate esto Mira Jacky de Mr. Lafink Puedes creer que Eso lo tienen ustedes Son los únicos artistas Que tienen Mr. Lafink Oh hermano Yo siempre recuerdo Ese también de Camerino Ese fue en el Camerino Que le regalamos El festival El Chis Mira hermano Gracias Gracias hermano Esto lo guardo yo Como un tesoro Esto para mí Es un tesoro Desde que Me lo regalaste Está ahí Y lo guardo Con un cariño tremendo Porque de verdad Gracias hermano Gracias Ahí está Sí La banda Ahí está La banda Que deleita Así No Sí Así es Y tú sabes que Nosotros tenemos La veña de Willy Rosario Se la pedimos A En Cali A Willy Le dijimos Que teníamos Y el señor Ya estaba enterado Y yo le digo Maestro Nosotros inspiramos Usted Porque somos Fantásticos Yo ya sabía Que había una banda Ahí en Perú Que se llamaba Mami Y le agarra El hombro a Diana Y dice Si manejas tú Tranquilo Porque no estás Tomando mi nombre Solamente Mi pseudónimo No hermano De verdad que me hace Emocionado Yo no me acordaba Esa casaca Mira Aquí la tengo Y está Está como Como me la entregaste Sí Sí La sacamos de la bolsa Me acuerdo Para mí es un tesoro Gracias por eso Rudy De verdad De verdad hermano Qué bonita Qué bonita Manera De verdad De darme ese gran detalle Hermano Gracias de verdad Y nada hermano Aquí a tus órdenes Siempre Cuando necesites Siempre Bueno Yo nunca he dejado De comunicarme contigo Ni tú conmigo La amistad Que la tenemos Es muy holgada Cuando yo te pido Un favor Siempre Me lo has brindado Cuando tú has podido Conmigo igual Y bueno Yo eso Lo valoro siempre Bueno Públicamente lo digo Yo te quiero Hermano En corazón Y todo el apoyo Es parte De mis Serafín Que producciones En total Porque el día Que me vaya yo Va a quedar Vania Mi hija Y todos Saben que están Contigo Con Jaro Montañez Al cien por ciento Hermano Cuenta conmigo siempre Cuenta conmigo siempre Mi hermano Para lo que sea Usted sabe que aquí En Puerto Rico Tiene Más que un amigo Un hermano Siempre 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 Yo sé que allá En el Perú También cuento contigo Como lo que eres Para mí Un hermano más Gracias Gracias Entonces hermano Estamos despidiendo Hasta una nueva oportunidad Te quiero mucho Saludos para la familia Saludos para tu señor Esposa Para tus hijas Para tu hijo Para toda la familia Se les quiere Bendecido siempre Gracias a todo el mundo Y cuídense mucho Perú Los amo Los amo Los amo mucho Perú Gracias por el apoyo Siempre Y van a saber Muchas cosas Bien chévere De lo que De lo que tiene Harold Montañez Para Para todos ustedes Gracias Gracias de corazón Muchas gracias Ese fue el gran Harold Montañez Directamente De su casa De Puerto Rico Vamos para adelante Bendiciones Con la casaca De Mr. Afinque Producción Que bueno Ya vamos a poner Un video Un video click Ahorita Y estamos hablando Muchas gracias Harold Si te quiere hermano Gracias Adelante Muchas gracias Este fue Harold Montañez Un gran amigo De la casa Mr. Afinque Producciones Un gran amigo Un compañero De muchas batallas Este Producción Vamos a poner El último tema De Harold Que acaba de grabar Me parece que es Un video líric Vamos a empezar A promocionar Porque tiene mucha música Harold tremendo Cantante Música romántica Música dura Música de golpe Bastante Vamos a empezar No se vaya nadie Por favor Seguimos en sintonía Tienes mi amor Tienes mi amor Tienes mi amor encerrado Con las alas amarrado Y no lo dejas volar En tu corazón guardado Lo tienes bien atrapado Y no lo dejas volar Y a él no le molesta Pero aliméntalo Pero aliméntalo De vez en cuando Dale un beso Y aliméntalo Pero aliméntalo Se está muriendo No lo dejes Y aliméntalo 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 Tienes mi alma escondida Llena de pasión divina Y no la dejas volar Tienes todo mi cariño Apretado como un niño Y no lo dejas volar Y a él no le molesta Pero aliméntalo De vez en cuando Dale un beso Y aliméntalo Pero aliméntalo Se está muriendo No lo dejes Y aliméntalo 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 Que está muriendo Poco a poco Aliméntalo Un beso a tiempo Puede ser el salvavida De un alma perdida Que busca la salvación Aliméntalo No dejes que se muera Aliméntalo No lo dejes que se acabe Que la llama no se apague Aliméntalo 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 Alimenta este cariño Aliméntalo Que construimos tú y yo Aliméntalo Que no muere en el olvido Sin esperanza y pasión Aliméntalo Sabe bien que yo te amo Y en eso no hay discusión Alimentador Pero vives muy segura de mi cariño Y no me das atención Alimentador 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 Llénalo de besos y caricias Y muéstrale mucho amor Alimentador Que no termine nunca la historia Tan bella que comenzó Alimentador Déjame saber que tú me amas Así como te amo yo Alimentador Y que al escogerte a ti Mi corazón no se equivocó Alimentador Tú tienes mi amor atado Y a él no le molesta Pero por favor Alimentador Para que sienta lo que tú sientes Alimentador 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.